Bueno, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, dar las gracias tanto al diputado de Agricultura, Pedro Bruno, diputado y amigo de hace ya mucho tiempo, por estar hoy aquí con nosotros y, sobre todo, a Manolo Parra por esta charla que nos va a dar sobre la estrategia para una olivicultura mucho más competitiva, que realmente los tiempos que vivimos hacen mucha falta, van a ser mucho más competitivos, porque cada vez tenemos más problemas. Aparte de lo típico de la climatología, que no es adversa y que no podemos luchar contra ella, luego aparecen los mercados donde manejan el precio como quieren, donde no sé qué, y realmente nos toca poder ser un poco más competitivos en ese aspecto y producir de una manera mucho más barata para que la rentabilidad de nuestro cultivo o de nuestro producto, que es el aceite de oliva, sea cada vez mayor. Yo no me voy a extender más, solamente daros las gracias tanto a Pedro, a Manolo y a los que hoy asistís y a los que a través del canal local de Marmolejos nos puedan ver. Daros las gracias por la atención que nos prestáis y deciros que realmente estamos en un momento muy crucial. Se está empezando a andar una nueva política agraria comunitaria, un nuevo marco de ayudas, con muchas incógnitas, muchas cuestiones en las que todavía no tenemos una respuesta certera. Y yo creo que todas estas charlas nos ayudan a poder tener, sobre esa incertidumbre que vivimos día a día los agricultores, poder tener una mayor seguridad a la hora de producir nuestros productos. Así es que yo ya me callo. Pedro, te dejo la palabra y te doy la palabra para que dirijas tú una palabra. Bueno, pues gracias Rafa, amigo, es un placer estar aquí. Y bueno, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Marmolejos, a su alcalde, a Rafa, el que nos permitan estar esta tarde aquí y sobre todo el que puedan facilitar que escuchéis. Yo creo que es una de las voces más reconocidas, no solo en Andalucía, sino fuera de ella, cuando hablamos del olivar. Como es el catedrático Manolo Parra, al que le agradezco, lo he hecho en varias ocasiones y lo reitero. Bueno, pues es un extraordinario trabajo al que ahora me referiré, que ha dirigido junto con otro grupo de expertos. Como digo, un trabajo que le encargamos desde la Diputación Provincial y que se ha basado en dos estudios. Uno, sobre los costes del olivar. Un primer trabajo que está editado, se editó el libro, bueno, pues para saber cuando hablamos de cuánto, sobre todo los años atrás, los que veníamos de unos precios demasiado bajos y hablábamos que no se cubrían los costes. Bueno, pues lo que queríamos con ese estudio es saber cuáles eran los costes de recogida de la aceituna y cómo varía, sobre todo, el coste cuando hablamos de una zona a otra dentro de la misma provincia de Jaén. Para eso se estudiaron un estudio exhaustivo, muy minucioso, de Diebes en municipios, en los que variaba la zona geográfica, si era en cultivo, en secano, la forma en la que se recogía el olivar, tocando diferentes características de ese olivar para, como digo, ver esa estructura de costes. Y a raíz de eso, bueno, pues se planteó, y yo creo que uno de los estudios más acertados que se han hecho, sobre estrategia. Una vez que teníamos detectado el problema, y creo que esa es la gran virtud de ese trabajo, tener detectado el problema y a partir de ahí plantear posibles soluciones. Y eso lo hicieron a través de ese segundo trabajo de estrategias para una oleicultura jiennense más competitiva. Como digo, ese grupo de más de 50 expertos del olivar, catedráticos de la universidad, dirigidos por Manolo Parra, os plantearon una serie de estrategias, además ordenadas en cuanto a orden de importancia o a la mayor o menor facilidad para ponerla en marcha. Y es que yo plantearon nueve estrategias, bueno, pues que deberíamos de seguir para hacer nuestro olivar más rentable. Y es que yo le copio, con permiso, las palabras a Manolo, muchas veces nos enfocamos solo o vemos solo la PAC y creemos que esa es la posible solución a los problemas de la agricultura del olivar. Y es verdad que, bueno, pues saliendo esta paz, este nuevo marco que comienza este año, en el que entrábamos con incertidumbre, bueno, pues por la salida de Inglaterra, de la política de Europa y de la política agraria, había menos fondos, pero es verdad que se han mantenido las fichas financieras. Es verdad que por primera vez se ha puesto esa ayuda para el olivar con mayores dificultades o que, bueno, pues se ha previsto que salgan beneficiados los pequeños y medianos agricultores, cobrando más por las primeras hectáreas que por las sucesivas. Pero, como digo, creo que tenemos que abrir y tener mayor amplitud de mira y ver también qué podemos hacer nosotros como agricultores. Por eso, esa serie de estrategias, a raíz de las cuales salen este ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo, llevan ya Manolo y algunos de los otros expertos, dos o tres semanas, desde antes de Semana Santa, bueno, pues por los diferentes municipios, vamos a ir a 34 municipios de la provincia explicando esas estrategias. Y además también de ese estudio, de ese trabajo sobre estrategias, se han elaborado nueve vídeos que resumen perfectamente cada una de esas estrategias que debemos de seguir, que os animo a que los veáis, están disponibles en la página web de la Diputación de Jaén y creo que Manolo también ahora pondrá alguno al final, un vídeo de en torno a ocho o diez minutos mucho más fácil y accesible que seguro que lea el libro, aunque menos que escuchar a Manolo Párez, que siempre es un placer escucharlo y de que siempre se aprende algo. Ese es el objetivo de esta conferencia, es el objetivo que nos planteamos y cuando le encargábamos a Manolo el trabajo desde la Diputación Provincial, bueno, pues como siempre, desde Diputación, volcados con los agricultores, volcados con el olivar y en este caso, no solo como otras cosas que tienen más vistosidad, como pueda ser la asistencia a feria, como puede ser el Jaén Selección, sino también preocupándonos de lo que es el sistema productivo y de los agricultores propiamente dicho. Y como digo, pues hoy os va a presentar Manolo ese trabajo tan acertado, el que nuevamente reconozco la valía del trabajo que han hecho y solo espero que sea productivo para vosotros, que nos haga pensar en otras cuestiones que normalmente no lo hacemos, pero que, como digo, son fundamentales también en un mundo, como decía Rafa, cada vez más competitivo y en el que tenemos que no solo buscar incrementar los ingresos, sino también muchas veces disminuir los costes, ¿no? Así que yo os dejo con Manolo y para cualquier cosa, pues nos tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues yo simplemente presentaros… Creo que Manolo no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, algunas veces obviamos lo lógico, ¿no? Un pequeño… Yo no le he preguntado su currículum, entre otras cosas porque si le pregunto su currículum, podríamos tirarnos aquí tres horas leyendo el currículum o bastantes más. Simplemente voy a dar yo un par de pinceladas. Manolo del Parra es catedrático de Mercados, creo que es de la Universidad de Jaén. Ha sido rector y es rector, porque creo que eso me explicó él una vez, que lo de rector no se pierde nunca. Es rector de la universidad y, bueno, para mí es mi rector, porque yo tengo un título de licenciado en Derecho que me lo firma él. Entonces, él es rector de la Universidad de Jaén y realmente yo creo que es una de las personas expertas en el mundo. Yo creo que ha dado charlas prácticamente en un montón de países del mundo hablando de lo que es el aceite de oliva, los mercados, la producción, la zona productiva y demás. Y además es una de las personas, como ya digo, muy acreditadas en este mundo del aceite de oliva y donde sus opiniones y su charla o sus reflexiones sobre el aceite de oliva siempre son muy tenidas en cuenta por grandes organismos, desde el propio Ministerio de Agricultura hasta incluso el Consejo Leícola Internacional a la hora de tomar sus decisiones. Yo, para mí, es un honor tener aquí a Manolo Parra y yo poder presentarlo como concejal de Agricultura de este ayuntamiento y, por supuesto, agradecer también, como he dicho al principio, la Diputación, el esfuerzo que hace y con este trabajo que realmente yo empecé también a trabajar en él algo hace unos años, cuando yo era director del área en Agricultura, empezamos a trabajarlo. Y ahora, pues ver el fruto de esos esfuerzos que empezaron a hacerse al principio, pues la verdad que me parece o me llena de satisfacción de manera importante. Por lo tanto, aparte de, como ya digo, el currículum de Manolo es muy extenso, yo le veo, tiene un montón de reconocimientos, pero para mí hay uno que tiene mucha validez también, que es el reconocimiento que le hizo el año pasado en Alicante la Asociación Española de Defensa del Aceite de Oliva Virgen Extra. Manolo es un defensor del aceite de oliva virgen extra, desde que lo conozco yo hace ya muchos años, siempre ha tenido como bandera el aceite de oliva virgen extra, porque creo que él desde un principio, bueno, no es que creo, es que lo afirmo, que desde un principio siempre ha dicho que la diferenciación empezaba en la calidad. Y en eso es donde él ha estado trabajando mucho tiempo y realmente, como ya digo, tiene muchísimos reconocimientos, algunos muchos más importantes que el que le hizo esa humilde asociación, pero realmente la Asociación de Defensa del Aceite de Oliva Virgen Extra le hace ese reconocimiento por la defensa y la labor que en torno al aceite de oliva virgen extra ha realizado Manolo Parra en toda su carrera. Así que, Manolo, yo te dejo la palabra para que nos ilustres con tu charla. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecerle al ayuntamiento, al concejal, a Rafa y al diputado, a sus palabras. Comentaba antes con los que habéis decidido acompañarme esta tarde que para mí estar en Marmolejo siempre es un verdadero placer. Tengo mucha raíz en este pueblo y tengo incluso aquí personas que sin ser familia como si lo fueran. Y de hecho, cuando vengo aquí siempre me voy al balneario, que me tiene mucho recuerdo, aunque esta tarde estaba cerrado. visito a Mario, que es un buen amigo, y visito a Agustina, que también es como de la familia, ¿no? Y ahora estoy aquí con todos vosotros para hablaros de este asunto de estrategia. Es verdad que esto no es la política agrícola común. Yo hace muchísimos años dije que el futuro de la provincia de Jaén, el futuro de Oliva, no estaba en Bruselas, estaba en las sartenes, estaba en las cocinas. Y lo sigo pensando, ¿eh? Mientras tengamos ayudas públicas, estupendo, viene bien, pero tenemos que tratar de crear un sector que no necesite las ayudas públicas y que las ayudas públicas sean un incentivo más. Habrá parte del sector que las necesite, para eso debe de estar la ayuda, para apoyar a la renta, para transformar, pero yo creo que tenemos un sector que sería capaz, teniendo los productos que tenemos, que sería capaz de subsistir. Yo quiero plantear un sector, imaginemos una hectárea de olivar, de aquí de Marmolejo, me da igual el marco de plantación que tenga, y ese sector tenemos que hacerlo capaz de generar tres rentas. Tres. Ahora genera una renta. Este año, desgraciadamente, poca. No hemos tenido cosechas. Pero genera una renta, que es los kilos de aceituna transformados en aceite de oliva. Esa es una renta. Pero tenemos que generar otra renta, que es de la valorización de los subproductos que se obtienen del olivar. Esa sería una segunda fuente de renta. Y tenemos que ser capaces de generar una tercera fuente de renta, que es lo que secuestra de CO2 el olivar, un olivar bien cuidado. Es decir, que una hectárea de olivar, que ahora mismo pensamos nada más que en que los restos de poda, ramón, que si lo trituramos, que no, que tal y cual, que eso es casi una especie de castigo, y tampoco valoramos el secuestro de CO2, pues imaginemos un olivar que no está tan lejano, en el que ese olivar nos dé tres fuentes de renta, en el que la parte principal seguirá siendo como seamos capaces de vender los aceites de oliva, si lo hacemos bien, pero sumidero de carbono, hay un mercado que tiene que pagarlo, y por otro lado, todo el tema de valorización de sus productos. No sé si la presentación se va a ver muy bien, es igual, voy a ir pasándola, pero un poco por no desorientarme demasiado, lo decía bien el diputado. Esas nueve pantallas que se ven ahí son las portadas que hay de nueve vídeos a los que después yo me referiré. Bueno, esto se inicia porque nos encarga la diputación un libro que era para conocer los costes del olivar en la provincia de Jaén. Seleccionamos diez municipios, no estamos marmolejos entre esos municipios, pero seleccionamos diez municipios y en esos municipios indagamos cuáles eran los costes del olivar de la campaña de 19-20. Los costes del olivar, a vosotros no hace falta que os lo expliquen, pues varian de una campaña a otra una barbaridad. Sobre todo si es un olivar tradicional, pues cuando tenemos mucha cosecha, pues los costes son bajos, porque todo es mucho más fácil, uno da un palo al árbol y cae mucha aceituna, los traslados evidentemente no son traslados tan fastidiosos, mientras que cuando no hay poca cosecha, pues uno está allí tratando de derribar lo poco que pueda, todo sale mucho más caro, las almazanas más caras, todo más caro. Pero lo importante de este libro de los costes del olivar es que revelaba unas diferencias abismales en los costes en el olivar, incluso en el olivar tradicional. Por ejemplo, a mí me sorprendió el pueblo de Canena, que tiene 100% de regadío, pero que producía en sus olivos tradicionales 8.000 kilos de aceituna por hectárea, que eso es una barbaridad, porque es verdad que un intensivo, un superintensivo puede producirte 12.000, pero que un tradicional te produzca 8.000, es mucho, es mucho producir. Y luego había, evidentemente, olivares que tenemos en la sierra, aquí Marmolejo tiene campiña, pero también tiene sierra, donde evidentemente los costes eran muy elevados. Entonces, estamos tratando de ver bien qué hacemos con el olivar jienense, que mayoritariamente es olivar tradicional. Es verdad que en la zona cercana aquí, de Villanueva de la Reina, donde, bueno, aquí también había algodón, pero en la zona de Villanueva de la Reina se está incluso superintensificando, pero ahora veremos que la superintensificación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo ya me voy a definir. Yo soy más de intensificación. ¿De acuerdo? Yo iba al campo con mi padre, que en paz descanse, y le preguntaba, oye, ¿y por qué habéis sembrado vosotros 80 olivos de tres pies y no 240 olivos de un pie? Porque es evidente que los 240 olivos de un pie te van a dar más aceituna porque le entra la luz, tal y cual. Claro, él me daba una respuesta en aquella época contundente, en los años 70, pues me decía, ¿tú qué quieres cavar? ¿240 pies u 80 pies? Y entonces me dejaba listo, ¿no? Se acabó. La sabiduría de la experiencia de la gente mayor. Claro, no había entonces la mecanización y la gente agrupaba las patas para que todas las tareas fuesen menos tediosas porque todas hacían prácticamente casi a mano, sobre todo había tractores, pero cuando nos dejaban luego los cuchillos aquellos, no sé cómo lo llaman el marmolejo, pero en fin, todas las partes que no entraba el tractor, aquello había que cavarlo. Entonces, no entendíamos de aquello de los no laboreos, era otra visión, ¿no? En definitiva, yo soy más de intensivo, veréis por qué. Primero, porque en la provincia de Gén tenemos un problema enorme, que es el primero que tenemos que atajar, que es la excesiva parcelación. Tenemos 80 olivos aquí, a 2 kilómetros tenemos 100, tenemos 150 a otros 3 kilómetros. Esa excesiva parcelación pues crea muchas dificultades, por ejemplo, para la intensificación o, por ejemplo, para el ecológico. A nadie se le va a ocurrir si tiene 80 olivos ponerlo de ecológico, si está alrededor de un montón de olivos que no tiene ecológico. Fijaos que el tamaño medio, bueno, yo voy a tutear a hacer lo mismo conmigo, por favor. Fijaos que el tamaño medio de las parcelas en la provincia de Gén son 0,6 hectáreas. Es el tamaño medio de las parcelas. Eso significa que si el tamaño medio de las explotaciones en la provincia de Gén son de unas 4 hectáreas, pues es que cada explotación tiene por lo menos 5 cosas de pedazo. Y eso no ocurre con cualquiera, ¿no? Y cuando empecemos a dividir más con nuestro hijo y no sé qué, pues entonces aquello. Segundo, eso imposibilita todo el tema de la intensificación y sobre todo de la superintensificación. En segundo lugar, es verdad que en la provincia es que tenemos 300.000 hectáreas de regadío, pero tenemos otras 300.000 que no tienen regadío, que son un montón. Y evidentemente si queremos superintensificarnos, pero superintensificarnos, necesitamos agua. Y ya sabéis el problema que estamos teniendo con el agua. Los olivos que se acostumbran al agua es como las macetas que tenemos en casa. Si las regamos todos los días, cuando un día no las regamos, las tenemos dopadas. Y los olivos de secano se agarran al suelo aunque no llueva, uf, y ahí, como sea, se agarran, ¿no? Un olivo que le tengamos muy regado, como le falte el líquido de alimento, ese olivo se muere. Y tercero, porque en esta provincia tenemos cuatro figuras de calidad diferenciadas. Tenemos tres DOP y una IGP que yo tengo el honor de presidir, que están basadas fundamentalmente en el picual y no se puede superintensificar con picual y por lo tanto perderíamos también el activo del picual. Luego, la superintensificación tiene su ventaja. Costes de recolección mucho más barato y por lo tanto los costes mucho más baratos. Es decir, que quiero deciros que donde se pueda superintensificar, a mí me parece bien que se superintensifique, es una opción, yo soy más de la intensificación. Lo que sí defiendo es que donde se puede intensificar, se intensifique. ¿De acuerdo? Pero tenemos el primer problema. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue que la Diputación, con base en los datos de los costes, nos dice, bueno, y qué estrategia podemos poner en marcha para el olivar jiennense, sabiendo que hay varios pintos. Y entonces, decidimos iniciar un proyecto de investigación que era jerarquizar. Jerarquizar es que si nos preguntan a nosotros qué es lo más importante, pues pensamos que las cosas son muy importantes. Ahora que estamos en elecciones, ¿qué es muy importante? Dicimos, queremos que haya más zonas verdes, que haya menos ruido en las calles, que haya mejor alumbrado, que haya no sé qué, ya de acuerdo, pero si tuvieras tú que elegir la primera, ¿por qué apuestas? ¿Por las zonas? ¿Por el alumbrado? ¿Por qué apuestas? Pues eso es lo que hicimos. Hicimos un trabajo de ver cuáles eran las estrategias más necesarias, pero por orden de prioridad. Y lo hicimos basándonos en un esquema que ahora no se ve, porque no se ve, pero yo lo cuento un poco. En el eje de Aziza, en el horizontal, está la importancia de las acciones. Es como si yo digo, oye, imaginemos el alumbrado o las zonas verdes en Marmolejo. ¿Cuáles son más importantes? Yo creo que el alumbrado le doy un nueve, mucho más importante que la zona verde que le doy un siete. Bueno, eso para empezar. Y después, el grado de dificultad, porque puede que una acción sea muy importante, pero sea muy difícil llevarla a cabo y puede que otra acción sea un poquito menos importante, pero mucho más fácil de llevarla a cabo. Ahí seleccionamos nueve estrategias que yo voy a mencionar aquí muy brevemente. Esa nueva estrategia la hemos transformado luego en nueve vídeos. Yo daré luego el enlace de esos vídeos. Y después os preguntaré a vosotros, a los que estéis aquí, de esta nueva estrategia que yo voy a resumir, me digáis qué vídeo ponemos, de la que mejor interese, como tengo ya aquí todos los vídeos, pues ponedme el vídeo que os interese más. Con independencia de que os animo a que veáis los vídeos, porque el libro, que también está colgado, yo sé que los libros los leemos bastante menos. Pero, sin embargo, los vídeos sí los podemos ver, porque son vídeos de unos diez minutos y, bueno, eso más o menos sí que se ve, ¿no? La primera, nosotros tenemos que evitar el problema de la excesiva parcelación. Tenemos que aumentar la dimensión de lo que gestionemos. ¿Y eso cómo se puede hacer? La gente no quiere arrendar. La gente es remisa a vender, porque nos une un lazo emocional. ¿Cómo voy a vender yo? Yo tengo 66 olivos. 66 olivos. Menos más que los tengo en una parcela. Ese era el polmo que los tuvieron en dos o tres pedazos. 66. Y a mí me pregunta la gente, bueno, Manolo, ¿y tú por qué no vende eso? Porque me lo dio mi padre. Y, además, yo vi, mi padre estuvo un año en Pamplona trabajando para traer 30.000 duros, menos de 1.000 euros ahora, que fue lo que le costaron esos olivos. Y yo presencié ese estrechar la mano de un comprador y un vendedor que entonces no hacía falta nada más. Punto. Entonces, me une ese afecto emocional. No lo vendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Crear en la propia cooperativa secciones de gestión de fincas. es decir, que el Manolo Parra de turno, el Mario, el Rafa, los que estáis aquí imaginados que somos linderos y cada uno queremos mantener nuestra propiedad. Pero eso no significa que no lo cultivemos conjuntamente, ¿por qué no? Es mucho más fácil cuando salga un tractor que lo haga todo y si somos capaces de unir siete hectáreas mejor, si son diez mejor, si son ocho mejor que cero y pico, ¿no? Y de esa manera lo que haríamos sería un cultivo asistido y un cultivo compartido. Porque es paradójico que en esta provincia que hay trescientas veinticinco almazaras, doscientas veinticinco cooperativas olícolas, no hay ni una cooperativa olivarera. Es decir, no hay cooperativa para la recolección en común, no hay cooperativa para el cultivo en común. Entonces, lo que estamos proponiendo es crear sección de gestión de fincas. La cuestión es ¿pero esto lo ha hecho alguien? Sí. Esto hace mucho tiempo que está puesto en la puebla de Cazalla, en una cooperativa que se llamaba Nuestra Señora de las Virtudes y que ahora se llama Oleán. Esto lo hemos puesto en Arjonillas y en Torre del Campo. Y hemos sido capaces de poner en Arjonillas, fijaos lo que hemos sido capaces de hacer, poner de acuerdo a propietarios de 50 hectáreas, quitar 50 hectáreas de olivos tradicionales y sustituirlos por 50 hectáreas de olivos intensivos de la variedad picuaria, porque no tienen agua. O metido unos 300 olivos por hectárea, sin problemas. Se ha hecho. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la recolección, que los fitosanitarios, que todos los cuidados que tengan, los reciben 50 hectáreas. Y claro, los olivareros se han dado cuenta de que se ahorran dinero. Porque además, son olivareros que tienen otro problema. Tienen ya una cierta edad. Y ahora mismo, ellos dicen, bueno, esto yo no lo veo necesario porque yo todavía tengo capacidad para ir a hacerlo yo. Y por lo tanto, si lo hago yo, no tengo que, entre comillas, pagarlo a nadie. En realidad, nada es gratis. ¿No? Pero, ¿y cuando estas personas envejezcan más y no pueden ir al olivo y no hay relevo generacional? ¿Qué hacemos? ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo hablo de estos temas, lo primero que digo, que no cometan las cooperativas el error de comprar nada. Ni un tractor, ni una cuba, nada. No tienen que comprar absolutamente nada. sino que ese trabajo lo ofrece a las empresas de servicio que hay en el municipio o que hay ya en las comarcas. ¿Me explico? No tiene sentido. Lo único que tiene que contratar la cooperativa, si no lo tiene, es un técnico que se asegure de que las labores y los cuidados que nos han prometido las empresas de servicio lo cumplan fielmente. para que el agricultor esté completamente tranquilo de que su campo está bien cuidado. Claro, cuando sale un tractor, pues dice, oye, en el campo de Manolo Parra he tardado 30 minutos. Bueno, ya pagaré yo 30 minutos. Y en el campo de Mario ha tardado cuatro horas. Pues ya pagará cuatro horas Mario. Pero estamos cultivando 50 hectáreas. Si fuéramos capaces de hacer 100, sería el no más más. Tenemos un problema del envejecimiento, falta de relevo generacional, porque además, fijaos que si somos capaces de gestionar esa excesiva parcelación de este modo, ahora en 50 hectáreas sí me puedo plantear intensificar. Y en 50 hectáreas me puedo plantear transitar al ecológico. Ahora sí podemos. La suma de todos resta. Que es la frase que podríamos ponerle a esta estrategia. Todos. Poniéndonos de acuerdo. Y ahí, la labor de la cooperativa, porque entonces puede ser cooperativa o no cooperativa. ¿Cuál es la labor de la cooperativa? Es como una enzima, porque está viendo con el SIGPA ver los linderos, ver la gente que ya se ha acogido este sistema, ver que alguno está por ahí y que lo puede... Esa es la labor. Luego, esa sería, fijaos, esto salió como la primera estrategia a resolver en la provincia. Es verdad que no es exclusivo de esta provincia. Esto se da en Córdoba, se da en Granada, pero esto no tiene nada que ver los olivares nuestros con la campiña cordobesa o sevillana, donde estamos hablando ahí de 200, 800, 500, 300 hectáreas, ¿eh? Donde se está súper intensificando, como veis. Muchísimo. Segunda estrategia, son nueve. Ir quedando con este tema, porque después voy a elegir el vídeo. ¿Eh? No vamos a proyectar todos los vídeos, pero uno sí, el que decidáis. Segunda, tenemos que comunicar mejor la bondad que tienen los aceites de oliva y el campo. Porque los aceites de oliva, además de ser, si lo hacemos bien, la grasa más saludable, que ahora explicaré una paradoja, aparte de ser la grasa más saludable, es que un olivar bien cuidado genera bienes públicos. Bien cuidado, ¿eh? Mal cuidado es todo lo contrario, pero el bien cuidado evita erosión, mantiene biodiversidad, es sumidero de CO2. Este tipo de cosas, el uso del regadío que se hace en oliva es un uso muy eficiente, no tiene nada que ver con el arroz ni con el maíz, esto es un uso muy eficiente, con muy poca agua somos capaces de obtener un gran rendimiento y esos valores hay que ponerlos en alza, hay que divulgarlos, hay que difundirlos. Fijaos lo paradójico que es que mientras que en España, Italia y Grecia hemos dejado de consumir en los últimos de años 500.000 toneladas de aceite de oliva, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Mientras que en el resto de países, Estados Unidos, Japón, en cualquiera, Lituania ha subido, Chequia ha subido. La razón es la misma, es el envejecimiento de la población. Yo, que tengo ya una edad, ahora, ¿qué nos pasa cuando tenemos una edad? Empieza a consumir menos grasas, que si esto a la plancha, que si menos fritura, claro, nosotros veníamos de consumir mucho aceite de oliva, pero ahora con la edad, por motivos de salud, restringimos el consumo de aceite de oliva. Luego encima nos vienen, Mario, las freidoras están con agua, las freidoras sin aceite, nos viene esta tecnología de este tipo y nosotros hemos reducido, porque no hemos sido capaces de conquistar a los jóvenes y ese debe ser nuestro primer colectivo, los jóvenes. Vincular los aceites de oliva al deporte, al bienestar, a la salud de los jóvenes. Claro, los jóvenes son jóvenes, no se ponen malos, no se acuerdan de que van al médico, porque afortunadamente no van, salvo excepciones. El segundo colectivo que tenemos que conquistar es el de los cocineros, el de los chefs. En España se consume muy poco aceite de oliva, nosotros hemos hecho una encuesta a 400 chefs de tipo Berasategui y esta gente, ¿no? Y no tienen, la mayoría no tienen ni idea de los aceites de oliva. Y tercero, las propias administraciones públicas. Hay que decirle al ministerio o a la junta o a la diputación o al ayuntamiento o a quien tenga competencia que en las guarderías hay que utilizar aceite de oliva, que en los hospitales es mejor utilizar aceite de oliva, que es lo que se utiliza ahora que es girasol, sobre todo en los territorios de Andalucía. No tiene sentido que el ejército en Andalucía consuma girasol o que en los hospitales andaluzes se consuma girasol, eso no tiene ningún sentido. Tenemos que consumir aceite de oliva. Pero, ¿qué le pasa a un tipo como yo en Estados Unidos? Pues que ese no ha consumido nunca aceite de oliva, pero empieza a tener una edad, se preocupa por la salud y entonces cambia la grasa que consumía por aceite de oliva, que es una grasa más saludable. Daos cuenta que es paradoja que se da muy pocas veces en economía, pero en este caso se da que un mismo fenómeno, el envejecimiento, juega en unos territorios a favor y en otros en contra del consumo de aceite de oliva. Y hemos perdido, que es para hacerlo no mirar, 500.000 toneladas entre España, Italia y Grecia en los últimos diez años. No más. Tercero, si tenemos olivar tradicional y no vamos a competir evidentemente vía costes con el olivar súper intensivo, pues no hay que planteárselo. Si no puede competir vía costes, no me lo puedo plantear. ¿Qué tenemos que competir? Vía diferenciación. Me preguntaba el otro día un señor en esta charla, oiga, los aceites de oliva, y hay aquí un experto, los aceites de oliva vírgenes extra procedentes de olivar tradicional son de más calidad que los vírgenes extra procedentes. No, de calidad organoléctica y tal, organoléctica puede discutirse, pero de calidad de norma y demás, un olivar de súper intensivo es virgen extra y uno de tradicional es virgen extra. Punto. Si me apuro es mucho más fácil conseguir un virgen extra en el súper intensivo porque evidentemente con las máquinas no coge nada del suelo, virgen extra. Sin problemas. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? En otras cosas. ¿Qué le digo yo a un consumidor que consuma este aceite que es dos veces más caro que este porque es de olivar tradicional, por ejemplo? ¿O porque no hace un uso excesivo de agua y la huella hídrica es muy baja, por ejemplo? ¿O que es un olivar tipo de olivares vivos que genera biodiversidad y por lo tanto, por ejemplo? ¿O que es un olivar ecológico y por lo tanto no es que sea más saludable sino que permite que mi hijo luego en el futuro pueda vivir mejor en un ambiente menos castigado climáticamente, por ejemplo? ¿Y hay gente que se lo compra sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas. Ahora, como queramos nosotros hacer lo mismo y explicar lo mismo y trasladar lo mismo que el superintensivo pues evidentemente no tenemos nada que hacer porque la calidad es la misma. Yo puedo poner una botella de superintensivo aceito de oliva virgen extra y en uno aceito de oliva virgen extra. Un elemento de diferenciación clave también es picuado. La variedad picuada. U otro elemento clave para diferenciarlo que no lo utilizamos en esta provincia y podríamos utilizarlo es aceites de oliva virgen extra procedentes de olivar de montaña que no veo mucho etiquetado donde se diga esto. Ahora mismo estamos trabajando nosotros en un proyecto con UPA que es vamos a certificar aceites de oliva virgen extra procedentes de oliva tradicional mediante técnicas blockchain. ¿De acuerdo? Es decir que llegará la gente y verá una botella en los lineales ya lo hay en Lidl donde dice aceite de oliva extra procedente de oliva tradicional. Nosotros lo que vamos a garantizar que efectivamente es así y a nosotros nos ha caído la responsabilidad de delimitar qué es oliva tradicional que no es nada fácil y que no tiene nada que ver con lo que el ministerio ha delimitado de oliva con dificultades eso es otra cosa por ejemplo el ministerio no mete ahí regadío un oliva tradicional puede regarse ¿de acuerdo? sin problemas hombre un oliva tradicional lo que no es uno que se haya plantado antes de ayer el salido tradicional tiene poco claro entonces estamos en ello pero estamos buscando la diferenciación porque los consumidores buscan ese elemento de diferenciación ¿no? y luego tenemos que diferenciarnos también mucho más en lo que a mí me gusta llamar el virgen extra lo que le importa a la gente no es que lo que haya dentro de una botella sea virgen extra lo que le importa es que el proceso productivo sea virgen extra y hay mucha gente que no soporta ver un virgen extra en plástico porque es un sinsentido no digamos si encima es ecológico claro si es ecológico lo mete en plástico ya para que te maten porque te está cargando el activo que tiene entonces tenemos que ver todo este tipo de cosas para diferenciarnos hay un vídeo también en el que hay gente que habla de diferenciación ya llevamos tres pero quiero deciros que estas tres están en el orden en el que la gente experto y gente del sector dijeron que había que actuar primero evitemos la la excesiva parcelación segundo comuniquemos bien y tercero aumentemos los ingresos por la vía de la diferenciación cuarta mejorar la calidad mediante la recolección temprana antes pensábamos de una manera ahora el conocimiento la experiencia la experimentación nos dice que es de otra antes supongo que más molejo igual pues yo empezaba en mi pueblo la recolección cuando veníamos los estudiantes que estábamos fuera de vacaciones después de la concebida abrían la fábrica empezamos a recolectar como no había tanta mecanización pues a veces nos daba el mes de marzo y el mes de abril recolectando el olivo al que le pegáramos el palo en marzo iba a echar el año que viene como va a echar por eso había tanta vecería y por eso lo que hacíamos era aprovechar ese año que sabíamos que le habíamos dado un buen una buena paliza para podarlo bueno que se recupere pero ya sabíamos que ese año pero eso no tiene por qué ser así si nosotros adelantamos la recolección aparte de obtener más calidad es verdad que tendremos menos rendimiento pero es que la calidad y la cantidad siempre están reñidas lo que nos va a posibilitar una mejor recuperación del árbol de cara a la siguiente campaña y por lo tanto es muy recomendable nosotros la IGP desde luego el aceite que quieran calificarse la IGP no calificamos aceites procedentes de aceitunas que estén recolectadas después del 31 de diciembre alguien me puede decir hombre es que después del 31 de diciembre alguna vez hay calidad ya pero muy pocas veces y en la variedad picual todavía menos o sea que cuando hemos puesto el 31 de diciembre no es por un capricho mío sino porque hemos visto resultados de los técnicos que nos han dicho oye pues esto se produce de esta manera intensificar la producción del olivar cuando eso sea factible cuando se pueda el secano también se puede se lo decía ya mi padre ahora la respuesta de mi padre ya no tiene tanta validez porque ahora estamos en no laboreo ya estamos mucho más mecanizados entonces es mejor aprovechar de que la luz le dé todo el árbol para que produzca más es obvio cuando vamos a la aceituna y tenemos tres pies el que se mete dentro a barear un poco lo que hace que es ahí de vez en cuando tiene una aceituna ¿dónde está la aceituna? fuera donde le ha dado la luz que es una obviedad antes se ha actuado de una manera que era racional pero ahora se tiene que actuar de otra manera donde eso sea posible y donde haya agua que se quiera poner superintensivo se puede poner sabiendo que perdemos una ventaja del picual y sabiendo que a esos aceites no lo podemos ni calificar con denominación de origen ni como IGP esos son sus ventajas y sus inconvenientes si no lo podemos diferenciar esos olivos compiten mucho en costes y por lo tanto en precios pero luego ya no tienen otros activos fomentar la producción ecológica yo la provincia de Gén sabéis que es la tercera en término absoluto en Andalucía en término absoluto en Andalucía en cultivo ecológico por detrás de Córdoba y Sevilla no se entiende bueno si se entiende ahora explicaré daré otra razón he dicho antes lo de la excesiva parcelación también el problema del regadío el problema que tenemos con comunidades de regantes claro yo tengo un olivar ecológico y la comunidad de regantes la mayoría no es ecológico porque con la fértil irrigación pues no puedes tú tener ecológico entonces es un asunto que hay que también que manejar pero nosotros tenemos aquí la mayor superficie de espacios naturales del país con cuatro parques naturales yo creo que deberíamos fomentar mucho más la producción ecológica porque además hay otro vídeo muy interesante de la producción ecológica porque además la gente que sabe de esto nos dice que hace años cuando tú pasabas de producción convencional ecológica es verdad que durante tres o cuatro años perdías mucha producción pero hoy día tenemos un montón de productos orgánicos que se pueden tractar los olivar ecológicos por lo tanto la pérdida de producción no es significativa y el precio de mercado sí que lo es uno de los que sale en el vídeo es Pepe Gilaver de la cooperativa San Vicente en Mogón me comentaba al inicio de la campaña pasada que él había vendido el kilo su cooperativa el kilo de virgen extraecológica nueve euros a granel que eso ya compensa y bien y las tres últimas pues hombre en la gestión lo mejor lo que distingue una almazara o una envasadora bien gestionada de otra que no lo está es fundamentalmente el grado de profesionalización que se tenga pero también la claridad de ideas yo lo digo muy fácil si una almazara quiere dedicarse a hacer lampantes y vender nada más que lampantes eso es una opción tan legítima como cualquier otra ¿de acuerdo? es una opción ahí no tiene que preocuparse de tener aquello impoluto no tiene que preocuparse de abrir en eso puede abrir después de la de la concebida puede evidentemente no hay que aseparar nada es una opción si se opta por la calidad es otra opción pero eso eso tiene que ser adelantamos la cosecha pagamos a la gente de verdad por la calidad que traiga no pagamos jamás de los jamases un lampante más caro que un virgen y este más caro que un virgen extra con independencia de cómo está el mercado es una gestión muy diferente o lo que suele ser más habitual gente que está a caballo vendiendo la mayoría granel pero puede vender con un granel de calidad a un operador en el mercado que no sé aquí cerca tenemos a a Oro Bailén ¿no? bueno pues Pepe Galvez o José Galvez que no quiere que le llame Pepe José Galvez de Oro Bailén bueno él no quiere comprar más olivos no quiere invertir no sé qué sino que quiere llegar a acuerdo con cosecheros que con una condición determinada me traiga la aceituna en estas condiciones y yo te pago un diferencial todos los años es una opción también de ganar dimensión ¿no? uno pone una marca en el mercado y otro se garantiza de que mientras esa marca le vaya muy bien a él le va a ir muy bien porque va a tener una remuneración diferente de acuerdo con el esfuerzo que está haciendo pero lo que tenemos que tener es un faro una guía un plan estratégico en la almazara me da igual que sea cooperativa o no cooperativa porque a veces si no tenemos ese faro cualquier camino no parece bueno y si uno apuesta por ejemplo por el envasado sabe que aunque un año los graneles se paguen muy caro y tú hayas llegado a un acuerdo con un comprador tú no puedes dejarlo en la estacada porque lo importante no es fabricar aceite eso lo sabe muy bien los italianos lo importante es fabricar clientes quien tiene el cliente es el que tiene el poder en la cadena hay muchos italianos que no tienen aceite pero como tienen clientes si queremos nosotros venderlo se lo vendemos a este porque nosotros directamente al cliente no llegamos ¿por qué? porque el cliente tiene confianza en ese operador no en nosotros y ha cambiado mucho en la provincia de Gén el tema de envasado dicho sea de paso hay ya empresas que están envasando y están vendiendo bastante cantidad pero es verdad que todavía ahí nos queda bastante por recorrer pero lo primero es calidad uno puede hacer a mi juicio o lampante lo interesante es que lleguemos a una almazana o a un envasador y digamos oiga ¿cuál es su política? ¿cuál es su estrategia? pues te pueden decir tranquila mira aquí no apostamos por la calidad aquí hacemos lampante que vendemos luego en el mercado para la refinería hemos llegado a acuerdos con refinería tal y cual punto sin problema aquí vamos a apostar por la calidad amigos se ha puesto por la calidad entonces esto tiene que estar impoluto cuando abra la tal tiene que abrir la almazara con un tiempo importante a partir de no digo de octubre para temprano pero si a partir de noviembre para aceite digno vigenes extramaduros tiene usted que tenerla aquí tiene que pagar diferencial por calidad tiene que limpiar esto cada 3 por 4 tiene lógico o a caballo la penúltima estrategia valorizar los subproductos de la oliva y la producción de aceite de oliva aquí tenemos un campo inmenso de conseguir generar empleo y conseguir mucho dinero a través de la valorización de los subproductos es verdad que tenemos aquí hombre estoy en marmolejo que es un hito ahora ver por qué es verdad que en la provincia de Ejaé no podemos desarrollar un gran proyecto de biomasa pues porque como bien sabéis no tenemos no tenemos aquí ninguna autopista energética el punto que tenemos está aquí en marmolejo pero entra y sale es la única provincia que se ha quedado no ha pasado como con el con el tren de alta velocidad no hemos quedado ahí en un páramo en un desierto ¿no? que ahora desde el CES precisamente vamos a trabajar para reivindicar y para para decirle a a Red Eléctrica Española que diseñe una política porque si no han arreglado lo de Caparacena por aquí por Baza y demás pero es que si veis el mapa es que nos hemos quedado entra aquí en marmolejo y sale no tenemos nada ¿no? ahí no necesitamos pero no solamente biomasa ¿eh? es el montón de subproductos de alto valor añadido luego miráis ese vídeo que dura unos 10-12 minutos para que veáis lo que la gente está haciendo por ahí con el hidrositorisol ¿no? que no sé si le he dicho bien porque es una palabra que quien le inventara habría que localizarlo ¿no? y por último impulsar el oleoturismo ¿de acuerdo? que hay aquí alguna empresa ya que lo hace muy bien fijaos que yo hablo con la empresa de oleoturismo y a ver si tiene un complejo sobre el vino sobre el enoturismo es verdad que nosotros mismos antes íbamos a ser un turismo para para ver y ahora queremos un turismo para hacer antes era un turismo pasivo ahora queremos ir a ver cómo se hacen los quesos queremos ver cómo se hace el vino queremos visitar una bodega luego allí comer o tomar un vino o que nos enseñen una cata de aceite ¿no? el oleoturismo tiene un ventajón sobre el vino que yo mucho insisto en esto porque veo que hay mucha gente que está dispuesta a pagar esto es lo que llamamos lo de marketing una experiencia el marketing de experiencia la gente queremos ahora experiencia queremos además grabar lo que las redes sociales se entere de lo que estamos haciendo no tiene sentido ir a una bodega de vino ir primero a recolectar la uva no tiene sentido por eso no se va porque de esa uva yo la recolecto y de esa uva no me puedo llevar el vino porque el vino tiene que fermentar pero si tiene sentido recolectar la aceituna porque de esa aceituna que yo he recolectado si me llevo el aceite de la aceituna que he recolectado no se si me explico y es un elemento de diferenciación que no lo tiene el vino jamás tú podrás comprar otro vino pero no el de la uva que tú entonces hay gente que viene que quiere que le grabe que lo graba y que luego se lleva su botella y dice obsequio de Manuel Parras y con eso pone un código QR donde se ve todo el proceso y esta persona protagonista de aquel intento bien eso hay gente que le dice bueno a mí esto no me importa pero curiosamente es mucho que le importa ¿a quién no iban a decir a nosotros que iban a venir los finlandeses ahí a a vejijas ¿no? a San Francisco a recolectarte los árboles gratis y pagar encima pues lo hay ¿no? lo hay bueno estas son las nueve estrategias y ahora nos vamos a ir bueno porque esto lo voy a tener esta presentación yo la voy a dejar aquí Rafa ¿vale? y a la persona os la dejo ahora ah bueno además la tiene aquí pues ya está resuelto vamos a ir a en este enlace ¿aquí no hay conexión a internet? no bueno no pasa nada no pasa nada en este enlace que está aquí es donde entráis en diputación y os encontráis los dos libros esos y sobre todo encontráis los nueve vídeos ¿vale? y nosotros vamos a proyectar aquí uno tengo en el lo tengo todo aquí pero si queréis bueno ¿cuál queréis que proyectemos? el del ecológico se podría se podría resumir esos nueve vídeos en dos partes trabajar en la oliva y vender el aceite no trabajar en el olivar el campo y vender el aceite y la publicidad y vender sí, sí, claro tú tienes tú tienes dos temas fijaos que normalmente en los negocios empezamos produciendo empezamos tal y es al revés porque si tú no tienes cliente ¿para qué vas a producir? esto es como el que dice voy a abrir no sé una consultora y yo siempre le digo ¿cuáles son tus clientes? no voy a abrirla no tú no la abres y después busca clientes tú primero busca clientes potenciales por lo menos es un análisis y dice yo creo que puede haber 200 clientes potenciales y en función de eso elabora la producción y monta tu negocio pero fijaos que nosotros muchas veces lo hacemos al revés la gente empieza a producir y ahora dice bueno ahora voy a vender eso no funciona teóricamente si lo hace muy bien el conocimiento de tu cliente la producción la tiene vendida si tú haces muy bien la selección de tu cliente la producción la tiene vendida porque esto está produciendo lo que los clientes saben que les gusta o sea si Mario tiene la carta él sabe perfectamente cuáles son los platos que la gente prefiere los que más rota incluso ve si hay platos que le gustan más las mujeres o le gustan más los hombres o platos más a la gente más joven no sé qué y él tiene una composición y en función de eso va siendo su tal y va modificando su carta y va eso es el mundo primero los clientes por eso el mundo de los negocios es orientación al mercado ¿quién paga el salario de los trabajadores de una empresa? ¿quién paga ese salario? los clientes los clientes ¿quién paga el salario de los empleados que tiene Mario su salario su luz su alquiler o aunque sea en propiedad el alquiler que podría obtener si no lo tuviera los tipos de interés eso ¿quién se lo paga? ¿la gente que entra allí a comer tomar café a desayunar a tomar copa? adaptado adaptado a esos clientes claro pero tú difusiendo los clientes tú ya sabes el producto que tiene que tener Mario por seguir con Mario él sabe qué tipo de cliente es el que va a su restaurante y por lo tanto sabe el precio los platos y tal y cómo esos clientes están dispuestos a pagar porque lo que le interesa es que se fidelicen los de Marmolejo ya son fieles pero la gente que pasa por la carretera que se fidelice y que lo recomiende claro y él ha montado un tipo de negocio propio para ese asunto tú tienes que tener quieres ser internacional no quieres he dicho antes quieres ser delambante quieres ser de calidad quieres lo que tú muchas veces eso falta en la en la estructura ¿no? hay por ejemplo almazaras que abren el año pasado por ejemplo la campaña está tan mala hay algún almazara que han abierto no tendrían que haber abierto eso es una ruina pero para qué abre si se la lleva a otro de al lado y te cobra más barato pero tenemos el concepto de patrimonio mi 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 la gente joven ya no quiere el mi nosotros vinculamos posesión y propiedad y la gente joven lo que quiere es posesión pero no tiene propiedad es un tema de cultura entonces pero claro tiene de un lado la orientación al mercado y de otro y eso además eso va unido o sea que no se puede poner una pared lo que decía de la almazara alguna almazara han abierto envasadora tenemos mucha envasadora que envasan una cantidad salvo que sea una envasadora pequeñita que te envase tipo gourmet y tal que solo el mercado sí que lo remunera todo pero si tenemos una envasadora que tal a veces si ajustáis cuenta de lo que me cuesta el envasado te sale más caro envasarlo aquí que que te lo envase otro tenemos que echar números y a veces huir de esa idea ¿cómo no voy a abrir yo la almazara este año? si le cuesta cara ¿para qué la va a abrir? no pasa nada ¿eh? se puede llegar a acuerdos para eso también ¿no? en mi pueblo por ejemplo lo hemos hecho el campo en una cooperativa de segundo grado la pasamos una de primer grado con cuatro centros entonces cuando llegas octubre y empieza la ocasión temprana se abre un centro cuando vemos que empieza ya a haber muchos socios no sé qué para facilitar la tarea se abren dos que vemos que hay mucho más se abren tres que hay mucha cosecha y tal y cual se abren los cuatro ¿y cómo se van cerrando? cuando vemos que ya hay menos socios se cierra una se cierra dos lo que no puede ser que tú tengas una cooperativa abierta para dos socios cuando les dé la gana recolectar la aceituna y no, no yo ya iré en marzo pero hombre que yo no puedo tener esto abierto en marzo porque tener esto abierto todos los días me cuesta nos cuesta todo o sea tenemos que utilizar criterios de rentabilidad y de gestión también en las en las industrias ¿no? porque al fin y al cabo son empresas que muchas veces yo cuando voy a dar estas charlas algunas veces llego a los pueblos y le digo al alcalde o en este caso al concejal que me esperan allí y le digo oye ¿cuál es la empresa más grande del pueblo? ¿ya? pero no me dicen eso me dicen la gente la empresa más grande del pueblo es fulanito que tiene tres talleres el otro que tiene no sé qué y la cooperativa y la cooperativa la cooperativa es la cooperativa digo que es una empresa que mueve dinero con diferencia pero si la gente no piensa en que eso es una empresa no actúa como una empresa lógico ese es uno de los problemas bueno vamos a ver entonces esto de olivar ecológico hace ya un montón de años me acuerdo que estuve en Francia en la región de la Charete que es la zona surente de Francia con su comente de la barra y estuve visitando una cooperativa que se llamaba Oceane Oceane y tenía 32 centros en toda la como había departamento no son los días de Francia pero bueno en el departamento de la Charete que tenía 32 centros entonces se dedicaba para los talleres precisamente al tallero y al dinosaurio y ya sigo hablando de la gente que hay tantos años ya tenía su autonomía y ya tenía su selección de trabajo y la cooperativa de Francia y le sembraba de la donada 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 y lo que tenía que hacer es pasar por la cooperativa a pasar a la donada es que Rafa fíjate tú las cooperativas que que son un instrumento magnífico bien bien llevado fíjate tú que la cooperativa no sé mi pueblo por ejemplo en el campo donde yo soy cooperativista allí tienen generan 25 puestos al año fijos todos los años más luego los que hagan falta para la recolección 25 familias que viven de oleo campo mínimo porque se han conformado como una empresa de servicios no solamente la gasolinera los móviles y tal y ahora están trabajando en esto de la sesión de gestión de finca pero imagínate que un socio le dice a la cooperativa oye y esta cooperativa ¿por qué no trata de gestionar las tierras de hacer compraventa de tierras entre la gente? ¿y qué respuesta le tiene que dar el presidente? vamos a estudiarlo porque somos de servicios ¿lo veis? ahora si tú te defines como una cooperativa que transforma aceituna en aceite entonces ese discurso no cabe ¿qué? por eso decía yo que lo mejor en las cooperativas es la almazara pero la almazara normalmente suelen hacerlo porque claro son más se consideran más empresas ¿no? 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 tenían si los trincheras en cada centro tenían varios si los trincheras y entonces los buscaban en esa misma fábrica no había internet de día y no había carajo de nada pero eso mira Rafa aquí hay ya muchas ya está se la juntaba eso es lo que me está hablando de la primera estrategia pero aquí por ejemplo ¿cuántas cooperativas tienen ya tienen ya gasolineras? unas pocas en la provincia pongamos que haya 80 ¿por qué no se pone de acuerdo 80 para comprar en común el gasoil? si eso lo único que hay que hacer es que cuando alguien llame le diga no que llamen a Manolo Parra que es el que nos compra a los 80 y entonces cuando me llame esta gente del Repsol no sé qué yo lo llamaré le diré mira nosotros queremos este precio porque el consumo que tenemos al año es tanto de gasolio tal 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 así que ¿a cuánto me lo pone? ¿y dónde lo llevo? pues usted lo tiene que llevar lo lleva a marmolejo lo lleva a otro del campo lo lleva a tal lo lleva a tal yo te voy a llevar si nosotros no queremos almacenar nada yo fui hace muchos años a la cooperativa esta de La Palma en Carchuna que es líder mundial de Tomás Teserri y llevé a presidente de cooperativa de mi pueblo y lo invitó a comer porque la cooperativa tiene hasta un restaurante servido por una persona pero tiene un restaurante porque dice porque dice este hombre que es bueno también que los socios y las familias de los socios se conozcan y de verdad cooperen juntas y hacen allí un día de no sé qué y tal y lo invitó a comer y yo estaba en la mesa con ellos y cuando yo hablar a las cooperativas de mi pueblo dijo una frase que yo lo utilizo mucho que dijo oiga ustedes no tienen cooperativas ¿eh? ustedes lo que tienen son comparativas si en vez de cooperar se están comparando aquí y están en el mismo en el mismo pueblo ¿lo veis? eso es un avance que tenemos que todavía nos queda ¿no? pero bueno bueno vamos a ver el vídeo sí le he mencionado en vejija sí Borobailén también lo tiene o Aires de Jaén también lo tiene o en Baeza está Juan también ahí y lo hacen bien yo me acuerdo cuando la primera vez que yo iba a iniciar me acuerdo de en una ocasión en el departamento europeo había un follecito con la foto de una banda y en el que se ha costado la banda y era una empresa holandesa que era Tervan completamente que luego después a cabo del tiempo fui yo a hablar de la una empresa que lo que hacían era que tenían vacas y se evitaban que era para que los niños fueran allí y dice y se evitaban y se evitaban y se evitaban la leche y se evitaban eso productor allí y dice vale de acuerdo estos son de usted vamos yo lo voy a cuidar y tal son de usted y tal y cual claro eso tiene que estar acompañado de casas rurales entonces cuando llega la recolección se viene esta gente invita a sus amigos a que vean lo que es la recolección claro lo invita a sus amigos en la casa que está no vea está allí con su calefacción su tal no sé qué su buena comida su catering todo con base de aceite de oliva y tal y cual y de esos de olivo ellos no lo recolectan o siquiera lo recolectan van y presencian la recolección tal y cual y le llevan luego su aceite se lleva su aceite es lo que estoy comentando llevan 40 50 botellas de aceite que las pagan ¿y si hay gente que está dispuesto a pagar? lo hay como también está lo de a padrina esto de los de los cochinos pata negra yo digo bueno yo me voy a quedar con estos cinco cochinos pata negra o con tres ¿vale? y te lo van criando y cuando llega la matanza igual se va a esta gente a ese turismo de ver aquello como se hace tal y cual y luego ya le van mandando los jamones lo que sea es añadir valor a algo que para nosotros parece que no lo tiene ¿no? pero fijaos vosotros esto que hablamos antes del plástico ¿no? uno llega a un supermercado y ve que tiene que ver con el vídeo 2 de comunicación aceite de oliva virgen extra aceite de oliva virgen aceite de oliva aceite de orujo de oliva que yo sé de paso el orujo de oliva no es un aceite de oliva ¿de acuerdo? porque la norma dice aceite es de oliva y de orujo de oliva y si el aceite de orujo fuera un aceite de oliva no hubieran tenido que inventarse una interprofesional de orujo estarían en el de la oliva eso es para empezar que a veces nosotros mismos no sabemos pero todo lleva oliva y todo está en envase de plástico el que no sabe que compra lo más barato porque es que el plástico ya o el cristal o el backing box o la lata diferencia Lucchetti que fue director ejecutivo del COI vino aquí a una BGS hace muchísimos años yo tendría yo tengo 61 y tendría 30 y algo o 30 pues tú verás los años casi de aquello y me dijo profesor me estoy quedando perplejo este es italiano porque ustedes envasan los mejores aceites en el mismo envase que envasan la lejía así me lo dijo el tío y seguimos siéndolo pero cuando venga ahora el impuesto al plástico ya está pero cuando venga cuando empiece a ser progresivo y la gente tenga que pagar el plástico ya veremos pero sobre todo hay que no diferencia no diferencia y oye y hay envases que que no son necesariamente mucho más caros el backing box es un envase que me encanta para los vírgenes extra me refiero ¿no? digo para tú utilizarlo no tú tú tienes otro tipo de tú tendrás el tema de mesa y luego tendrás el tema de cocina dentro que es diferente que te permite hasta 50 horas creo incluso ¿no? o sea eso es diferente eso es otra historia ¿no? es verdad que si en España se decide prohibir como quería el ministro en la primer borrador de la norma el plástico no lo puede hacer a nivel de España solamente tiene que ser a nivel de la Unión Europea porque si no te envasan en Portugal el plástico y te lo mandan aquí o sea que quiere decir que es un asunto un poco más complejo bueno vamos a ver esto mirad el mayor patrimonio de un agricultor es el suelo reserva de agua y de nutrientes mantener un suelo vivo es la base para el futuro de la agricultura una tierra sana nos proporcionará alimentos de manera continuada en el tiempo gran parte de la olivicultura actual tiene un impacto negativo en el medio ambiente mantener los suelos esnudos todo el año o el uso abusivo de fertilizantes y fitosanitarios constituyen una gestión inadecuada del cultivo las consecuencias son la erosión del terreno la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad la erosión es el principal problema ambiental asociado al olivar los olivares andaluces pierden por término medio 80 toneladas de suelo fértil por hectárea y año un problema especialmente grave en los olivares en pendiente y que se puede evitar con una gestión adecuada de las cubiertas herbáceas la implementación de prácticas sostenibles en los territorios de olivar permite la conservación del medio ambiente y ayuda a mitigar el cambio climático el pacto verde europeo establece como objetivos la reducción del uso de plaguicidas y de fertilizantes así como el aumento de la superficie de la agricultura ecológica para la consecución de estos objetivos disponen de incentivos para que esta mejora ambiental se realice sin mermas de rentas a los agricultores por lo tanto fomentar la producción ecológica y otras producciones con certificación ambiental es una oportunidad para la olivicultura de Jaén transición ecológica del olivar debe entenderse como un proceso que permite diferentes grados de compromiso ambiental por parte de los olivicultores el objetivo es ir dando pasos adelante en esta dirección mejorando la sostenibilidad ambiental y la competitividad del olivar existen iniciativas ya consolidadas de modelos de olivicultura competitiva respetuosa con el medio ambiente y los resultados son notorios vimos que no parábamos de perder suelo incluso en esta zona que estamos había unas cárcavas tremendas todo esto pues la experiencia nos estaba diciendo que había que hacer otra cosa dejamos de labrar en las pendientes empezamos a dejar cubierta vegetal y vemos los beneficios las cárcavas se han acabado un olivar vivo no sé creo que se oirán los pájaros tenemos incluso aquí restos del paso de ciervos por la zona como digo un olivar sostenible del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos cuando yo llegué y vi que estaba todo desierto que había un montón de correntías que las raíces de los árboles se veían pues la verdad pensé que eso no era lo que yo quería y por eso empecé he recuperado muchas de las plantas que yo estaba acostumbrada a ver el camino hacia un cultivo ambiental y económicamente sostenible se puede recorrer de forma individual o colectiva un ejemplo de iniciativa común es olivares vivos que busca recuperar la fauna y la flora en el olivar manteniendo la rentabilidad de los agricultores un proyecto de éxito en andalucía que ahora replicará su modelo por las principales regiones olivareras de la unión europea con ellos comenzamos el proyecto de la recuperación de la biodiversidad se hicieron plantaciones ellos hicieron pues el recuento de todas las plantas que había al inicio y después nos dirigieron qué actuaciones teníamos que llevar a cabo para recuperarlas y bueno de la mano de ellos ha sido fundamental el olivar es un olivar como veis un olivar tradicional entonces aquí lo que se hacía era un sistema de cultivo tradicional tradicional sistema de cultivo tradicional siempre ha visto a la hierba como un competidor como un competidor del olivo y este proyecto lo que quiere hacer ver al agricultor es que la hierba no es un competidor sino que puede ser un aliado para combatir los efectos en la sequía y aprovechar mejor el agua algunos agricultores ya están instalando un nuevo dispositivo compuesto por carbón vegetal que facilita la infiltración en profundidad del agua es como si le colocáramos un sumidero a cada olivo la idea es que el agua vaya directamente a la raíz con lo cual no se evapora tengo muy poca cantidad de agua y además esa cantidad de agua según los estudios que han hecho en la Universidad de Granada que son los que han patentado este hidroinfiltrador pues se pierde un 80% del agua que se le suministra al olivo por goteo se pierde por evaporación o sea no llega al olivo entonces lo que queremos es utilizar el 100% del agua de que disponemos tanto del riego deficitario como del agua de lluvia el olivo necesita mantener una humedad constante para la producción de aceite este sistema mantiene hidratados los árboles y aumenta el rendimiento justo este año ya en esas fincas que tienen de control pues los mismos olivos en la misma situación en la misma tierra unos con hidroinfiltradores y otros sin hidroinfiltradores en secano puro y duro pues los que han tenido hidroinfiltradores durante 4 o 5 años que ya los tienen puestos han tenido un rendimiento de un 28% y los que no tenían de un 16% estamos como hemos dicho en una sequía extrema y esta zona de aquí donde yo lo he implantado pues como veis los olivos están pasando bastante estrés hídrico y de hecho esta zona de aquí este año no ha tenido cosecha o sea esta zona no se va a recoger yo espero que para el año que viene empecemos a notarlo en Mogón la cooperativa puerta de las villas formó en 2015 una asociación de producción integrada los agricultores reciben un asesoramiento técnico un servicio que presta la cooperativa a los socios también empezaron a certificar parcelas en ecológico una cooperativa una cooperativa puede acometer cualquier tipo de proyecto como cualquier otra empresa muchas veces las cooperativas invertimos mucho en maquinaria en instalaciones en obras y poco en capital humano y es fundamental no es tan difícil hay que planteárselo y sobre todo bueno hay que dar resultados insisto como empresa si además somos capaces de ofrecer un resultado económico positivo a través de buenas prácticas pues miel sobre hojuelas había parcelas que tenían por ejemplo mucho repilo muy desfoliadas se gastaba incluso más dinero pero quizás los tratamientos no lo aplicaban cuando lo tenían que aplicar entonces en este sentido los técnicos han salido han valorado no mira ahora es cuando tienes que aplicar este tratamiento que es cuando te es útil ellos han visto reducción del coste y luego eficiencia en los tratamientos una apuesta por la excelencia que les ha llevado a obtener premios y un mayor reconocimiento de su marca en el mercado estos sistemas han llevado a que obtengamos mucho virgen extra eso también es muy importante porque han llevado a que la calidad del aceite sea máxima y avalada con unos sellos que reconoce el consumidor nuestro proyecto como cooperativa está muy claro es la diferenciación y esto es una parte muy importante de esa diferenciación al final lo que se trata es de hacer un producto sostenible y de que el olivar tradicional hacerlo viable la implementación de estas prácticas no supone una pérdida de rentabilidad para el agricultor el posible impacto negativo en la producción se minimiza con el uso de nuevas tecnologías de cultivo además se produce un ahorro de insumos y se posibilita el acceso a ayudas públicas es falso el mito de que es más caro cultivar un olivar ecológico quizás en algún tiempo lo fuese pero ahora mismo tenemos productos fitosanitarios autorizados por supuesto orgánicos en los mismos niveles de precios que los convencionales nosotros en esta explotación no hemos notado una diferencia de gasto mayor ahora que antes eficiencia y conservación del medio que tiene sin disminuirle la producción y aumentando la calidad y es que los posibles costes de la puesta en marcha de esta conversión se compensan sobradamente con la valorización en el mercado del aceite de oliva estos aceites tienen un valor añadido para el consumidor y se venden a un precio más alto calidad y sostenibilidad tienen ya una fuerte demanda entre los consumidores y es una demanda creciente sobre todo en los mercados internacionales se trata de un elemento de diferenciación comercial así la olivicultura sostenible es un buen negocio para el agricultor y para el consumidor esto permite afirmar que la producción de estos aceites de oliva conlleva ventajas para el conjunto de la sociedad esperamos que el cliente cuando vea una botella o un envase con el sello de olivares vivos sepa lo que está comprando y sepa que está colaborando con la biodiversidad siempre me decían que los precios del olivar estaban condicionados por los intermediarios efectivamente bueno pues aquí pongo yo el precio de mi aceite eso también es muy importante porque analizo costes veo lo que se está haciendo y al final pues soy yo quien valoro mi aceite y el consumidor me lo agradece porque sabe lo que está consumiendo sabe el esfuerzo que hay detrás sabe por qué el aceite vale lo que vale por qué es tan distinto a los demás y cuando lo prueba lo valora nosotros este año la producción ecológica que tenemos pues está toda vendida y a un precio bastante interesante este año he hecho más que el año pasado se ha vendido también igual de rápido y cada año voy haciendo un poquito más debemos pensar en las consecuencias que pueden tener a largo plazo determinadas prácticas agrícolas el desequilibrio de nutrientes el uso de agroquímicos la pérdida de suelo y la desaparición de la materia orgánica debilitan el cultivo y lo hacen más propenso a contraer enfermedades las soluciones basadas en la naturaleza hacen a los cultivos más rentables y más resilientes está demostrado que trabajar tu olivar a favor de la naturaleza incrementa el valor de su producción el valor patrimonial de tu finca y el reconocimiento social de tu trabajo parece que estamos digo en general trabajando como si no hubiese un mañana ¿no? esa espiral en la que se meten normalmente de consumir cantidad de ingentes de insumos ¿no? de agua de todo tipo para tener producciones grandísimas para hay que decirlo también para luego malvenderlas esa espiral es muy peligrosa yo creo que tenemos que hacer algo ¿no? y creo que aparte de que se obtiene rentabilidad porque son aceites de alta gama y aceites que compensan pues también creo que el valor ecológico es muy importante podemos decir que la producción puede ser similar a la que obteníamos antes podemos decir que la calidad puede ser similar a la que obteníamos antes pero sin embargo trabajamos con la conciencia más tranquila de que estamos haciendo un olivar sostenible un olivar favorable a la creación de vida que realmente Jaén se distinga por ser un bosque pero no inerte sino un bosque vivo es un tema de generaciones de que sus hijos tienen que heredar sus olivos afortunadamente la tecnología está avanzando pero puede ir de la mano de la sostenibilidad de sus parcelas Creo que la sociedad cada vez lo está demandando más creo que tenemos que ser conscientes también de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos Creo que este es el camino tenemos que dar un giro esto de ir por los campos y no ver una hierbecita no ver una ver todo creo que ese camino no es bueno Yo creo sinceramente que es la única alternativa que queda la idea es transformar un problema ambiental en una oportunidad con una alternativa real y viable económicamente el sector tiene que hacer frente a las exigencias de una mayor calidad de los productos seguridad alimentaria y respeto por el medio ambiente si cuidas tu explotación mediante buenas prácticas agrarias estarás conservando el patrimonio material e inmaterial de las comunidades rurales estarás contribuyendo al desarrollo de las generaciones futuras y disfrutarás de un modo de cultivar tu olivar más competitivo y en armonía con la naturaleza y en armonía y en armonía y en armonía El aceite de oliva virgen extra aumenta su consumo en el mundo en un contexto de estancamiento o contracción de la demanda de este tipo de aceite. Incrementar la penetración del producto en los mercados conlleva posicionar positivamente el binomio AOV de calidad Jaén. La idea es que los aceites oliva vírgenes extra jiennenses sean percibidos como singulares. La diferenciación de la oferta de nuestro oro líquido es una vía para mejorar los ingresos del sector. Los consumidores eligen unos AOVs u otros por sus atributos distintivos y las empresas tratan de diferenciarse en el mercado en función de los llamados atributos intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los primeros está el sabor, la variedad o el origen. La Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén junto a las tres denominaciones de origen protegidas en la provincia amparan la calidad diferenciada del producto ligada a su procedencia. Estos sellos distintivos revalorizan la calidad de la OV jiennense y contribuyen al prestigio de imagen de región en mercados de gran importancia para el sector. Aglutinar lo que es aceite de jaén era algo, creo yo, que primordial y fundamental. Si tenemos en cuenta que Jaén es, pues bueno, podríamos decir la provincia reina de lo que sería el tema del aceite. Y eso es algo que llena mucho y que llega muy pronto. Decir que estoy consumiendo aceite de jaén es algo que identifica rápidamente el producto en sí que se está consumiendo. Es un plus de calidad sumado a la calidad que tú llevas porque tienes que pasar unos controles tasativos, tanto físico-químicos como organolécticos, para poder presentar los aceites como IGP aceite de jaén. Entonces, desde la IGP se hacen labores de difusión, de divulgación, de promoción, en diferentes mercados, en diferentes sitios, para que luego los envasadores que pertenecemos a la IGP podamos aprovechar el paraguas de la IGP para fomentar y poder vender mejor nuestros aceites. Si estamos hablando de IGP y estamos hablando de olivar tradicional, es algo importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría, podríamos decir, de los municipios donde se está llevando a cabo esa IGP, donde todos nuestros compañeros están haciendo aceite y IGP, pues son de olivar tradicional. Un olivar tradicional que, para ponerlo en el mercado, nos tenemos que diferenciar. ¿Por qué? Porque sus costes ya de producción son muchísimo más elevados que lo que sería un olivar intensivo o superintensivo. Y todos estos marchamos de calidad que estamos diferenciando y que estamos ahora mismo divulgando, creo que tiene que ser algo determinante para que nuestros agricultores sigan anclados al territorio y que puedan tener ese valor añadido en su precio correspondiente del producto que ellos están también elaborando. Los atributos extrínsecos son aquellos vinculados a las características externas del producto, como la marca, el envase o el punto de venta. Todo influye. Sin embargo, cada día toman más peso en la decisión de compra de los consumidores los valores. El respeto por el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la contribución al desarrollo rural... Lo que hay detrás de una botella de AOV. Podríamos destacar nuestro compromiso medioambiental. A día de hoy estamos trabajando en ello y tenemos placas fotovoltaicas. En el año 2022 conseguimos producir un 46% más de energía de la que consumimos. Y estamos trabajando para que en un futuro próximo sea una almazara con residuos cero. Hay que aproximarse a la sostenibilidad bajo un punto de vista holístico. El primero es la sostenibilidad económico-financiera. Es decir, una empresa tiene que mantenerse a lo largo de los años y de esa forma ir desarrollándose y crecer. Es un ser vivo. La segunda es, evidentemente, la sostenibilidad medioambiental. Es decir, somos agricultores, vivimos en el medioambiente, tenemos que proteger nuestros ecosistemas porque, evidentemente, es la tierra nuestro principal activo. Y el tercero y no menos importante, y eso ya se encardina dentro de todo el amplio mundo de la responsabilidad social corporativa, es la sostenibilidad social. Ayer de Jaén es prácticamente una empresa que cierra todo el circuito, desde el campo a la almazara. Todos los recursos que producimos los consumimos. El hueso, el orujillo y la hoja de la poda para abonar el campo. Entonces, no contaminamos nada. Intentamos ayudar a que el medioambiente sea un entorno sostenible. Enseñamos a la persona que se acerca a nosotros a valorar el campo, a valorar el medioambiente y a gozar, con dos o tres horas aquí, de los sentidos, del gusto, del olfato, de la vista, de lo que supone la cultura de la OVE. Los consumidores otorgan la confianza a aquellos productores que demuestran unos valores coincidentes con los suyos, que proyectan un estilo de vida con el que se sienten identificados. Y este comportamiento es fundamental, porque está demostrada la influencia de los valores de los alimentos en la satisfacción y en la lealtad de los consumidores. Por supuesto, todas las bondades que trasladen las empresas al mercado han de estar avaladas por certificaciones o señales que generen confianza. Tener laboratorio propio y tener certificaciones es una gran diferencia que también valoran nuestros clientes. Nosotros fuimos pioneros en la provincia de Jaén en 1998 con la primera certificación ISO 9001. En 2002 obtuvimos la 14.000, que es la apuesta por el medioambiente. Y a lo largo de los últimos años hemos alcanzado hasta siete certificaciones de máxima calidad. A día de hoy se puede decir que es la mejor tarjeta de presentación que podemos tener de cara a la venta de nuestros productos. Si quisiéramos condensar en una palabra lo que significa la responsabilidad social corporativa, yo subrayaría la palabra transparencia. Es abrirte en canal, es mostrarte tal como eres, tal como eres en relación de todos y cada uno de los grupos de intereses. ¿Cómo actúas con respecto primero a tus equipos humanos, a la gente que trabaja contigo, la gente que forma el equipo de Castillo de Canena? ¿Cómo te relacionas con respecto a tus proveedores, con respecto a tus clientes, con respecto a la sociedad en la que te imbricas? ¿Qué estás haciendo por ella? ¿Cómo estás devolviendo a ese entorno social en el que se representa tu estructura? ¿Cómo estás cuidándolo? ¿Cómo estás trabajando? Pero con hechos. Y sobre todo, y a mí me gustaría subrayar el hecho de que cualquier actividad que se lleve a cabo tiene que estar refrendada, tiene que estar validada. En ese sentido, posiblemente seamos la compañía de aceites de oliva en España con mayor número de certificaciones. Certificaciones de todo tipo. Alcanzar los mayores niveles de seguridad y de calidad ofrece confianza a clientes y proveedores a nivel mundial, algo primordial en la internacionalización del sector. Bueno, la BRC y la EFS son normas de calidad que exigen determinados países, en este caso Alemania, Inglaterra, y que al final, evidentemente, ellos, por llamarlo de alguna manera, pues se basan en sus normas para que en el mercado suyo se cumpla la exigencia suya, no es más. Y entonces, pues bueno, nosotros la tenemos implantada aquí en Oleocampo desde hace ya bastantes años, y bueno, pues eso es lo que en sí son esas normas de calidad. Algo que se adapta a su exigencia y de que nosotros tenemos que cumplir. Con lo cual, pues bueno, estamos valorando lo que es en una posición, podríamos decir, un poco alta, en el sentido de que hay varias diferenciaciones dentro de esas normas. Hay varias categorías que al final, pues te enclavan en un sitio o en otro. Y nosotros, pues la verdad que, bueno, como decía, pues nos marcamos un objetivo bastante fuerte para poder cumplir con estas normas de calidad que al final nos da paso a estos mercados que acabamos de decir. Nacimos con dos ideas muy claras. Una que teníamos que apostar solo y exclusivamente por comercializar aceites de alta gama, aceites de calidad premium, y la otra que tendríamos que internacionalizarnos, porque esa diferenciación vía internacionalización era una forma muy importante de cimentar el desarrollo de la compañía. Pensábamos que el aceite de oliva íbamos a encontrar mucho menos competidores, como es así, fuera de nuestras fronteras. Y desde luego que teníamos que hacer una enorme inversión en promoción, en educación, en construir redes comerciales sólidas que estuvieran muy bien entrenadas, muy bien capacitadas y con equipos muy profesionalizados. Entonces, bueno, desde luego el hecho cierto es que hoy en día, 20 años después de la creación de Castillo de Canena, dos tercios de nuestra facturación proviene de 57 mercados distintos, con lo cual solamente un tercio representa el mercado español, el mercado local. Nosotros trabajamos el exterior porque realmente el consumo mundial de aceite y grasa no llega ni al 2%, entonces creemos que son mercados que se pueden coger con más facilidad. Entonces, desde el minuto uno exportamos, trabajando en los mercados mediante misiones comerciales o bien ferias directas, intentando atraer el cliente aquí, yendo nosotros allí, con nuestros productos, con nuestra enseñanza. De esta manera trabajamos los mercados y conseguimos abrir cada año más sitios. Llevamos más de 20 años exportando y lo hacemos a países de los cinco continentes. En total, pues por encima de 40 países. El 72% de lo que producimos va destinado a la exportación. Hemos ido creciendo y hemos ido desarrollándonos a la vez que se abrían los mercados de exportación del aceite de oliva en España. A través de muchos esfuerzos, de muchos recursos que hemos utilizado, pero también con la ayuda de ICES, de Extenda, de la Diputación, de la Cámara de Comercio, pues hemos ido de la mano y nos hemos ido desarrollando y creciendo en ese ámbito. Se han hecho muchos viajes, se ha participado en muchas ferias, hemos recibido también aquí a posibles clientes y hemos ido haciendo que, poco a poco, y en estos años, que ya son muchos, que son 20 años, pues se haya creado incluso un vínculo de amistad entre distintos clientes que tenemos de varios países. No podemos olvidar que internacionalizarse es caro, pero no es un gasto, es una inversión. Eso es muy importante subrayarlo. Es la forma de crecer de manera sostenida, de una manera diversificada y de una manera diferenciada. Pero para eso tenemos que tener muy claro que tenemos que tener recursos humanos, equipos de personas entrenadas, capacitadas, profesionalizadas y que tenemos que remunerar bien. Entonces, y que también es un proceso lento. Incluir ciertos atributos en el etiquetado o en la estrategia de comunicación puede hacer que incremente el valor añadido con respecto a otros aobes. Los consumidores ya no basan sus elecciones en meros atributos del producto, sino en un conjunto de valores que representan conceptos más abstractos. En general, se ha producido estos últimos años, sobre todo a partir del año 19 o 20, cuando empieza la pandemia, se ha producido una enorme concienciación del consumidor. Los consumidores son muy sensibles a aspectos tales como la preservación del medioambiente, como la sostenibilidad, como las políticas sociales que cada una de las empresas desarrolla. Desde ese momento es mucho más exigente. Por lo tanto, es fundamental comunicar. Es muy importante transmitir todas aquellas actividades que estemos llevando a cabo en pro de la sostenibilidad. Hay que comunicarlas, hay que informar al consumidor de por qué estoy haciéndolo, pero cuál es el objetivo que busco y que también me elija a mí, me elija a mi producto, precisamente porque he tenido una actitud responsable con respecto al medioambiente, con respecto a la sociedad, con respecto al territorio, etc. Y es algo impresionante de que cuando alguien llega, sobre todo gente, podríamos decir, externa, gente que viene de otros países y que van conociendo un poco la labor que vamos realizando aquí, en Andalucía, en España, en Jaén, aquí en Torres del Campo, pues eso llama mucho la atención y gusta bastante. Porque ellos no ven tanto lo que es el precio final del producto como tal, sino que también ven esa diferenciación y esas cosas que podríamos decir que no son tangibles, pero que se pueden palpar y que se pueden ver de alguna manera y podemos nosotros transmitirle a ellos para que lo vean in situ. Y eso es algo que creo que es bastante positivo y que está teniendo una aceptación bastante grande. Y no solamente esos consumidores son los que tenemos como objetivo, sino que ellos son transmisores de lo que han visto y podemos captar a otros consumidores más, a partir de su experiencia que tienen aquí con nosotros. El consumidor quiere saber, quiere conocer de primera mano el producto. Se interesa mucho por saber el aceite que hay en la botella, de dónde viene. Entonces, le encanta acercarse al producto desde el campo, desde ver la recolección, ver cómo se descarga la aceituna en la almazara, cómo se clasifica el patio, cómo se elabora adentro. Quiere conocer. Tiene interés por saber la trazabilidad del producto desde el árbol a la botella. Y lo que yo tengo muy claro es que toda la persona que se acerca a un aceite de oliva virgen extra de la calidad temprana o de alta calidad, eso es un consumidor que con más o menos cantidad comprará, pero comprará. Porque cuando uno se acostumbra a degustar aceite de oliva virgen extra en crudo, en tostada, en ensalada, no hay otro producto que lo sustituya. No existe lo que se consigue degustando aceite de oliva virgen extra, es lo mejor para hacer consumidores fieles, la calidad del producto. La provincia ha de basar su diferenciación y posicionamiento, no solo en su liderazgo productivo y en la calidad de sus AOVs, sino también en los valores asociados al producto. Hemos de posicionar el AOV gennense como un AOV aumentado, aquel que además de poseer unas excelentes cualidades físico-químicas y organolépticas, está rodeado de valores sociales, culturales, gastronómicos y medioambientales. ¡Gracias! ¡Gracias!